Hola que tal gente de Chia de Youtube, bienvenidos a un nuevo video y como siempre trayéndotelo así de rapidito y vamos a comenzar Bueno gente, ahora llego el video mas esperado, pues hoy te voy a traer la solución al lag Pues nada, hoy vamos a ver como solucionar el lag en tus partidas de Rocker Royale O en algún otro juego, que ustedes pues tengan lag Bueno, antes de comenzar pues le voy a hacer una breve introducción sobre lo que es la latencia Y si tu vienes de casualidad y eres de PC, pues nada amigos, solo te recomiendo una aplicación SILAG La voy a dejar en la descripción, si no vas a su página oficial SILAG y te la descargas Voy a recalcar que esta aplicación no es gratis, es de paga ya que en esta vida no es nada gratis amigo Ok, bueno entonces vamos con esta pequeña introducción Bueno, una de ellas vendría siendo la red, ok, y otra vendría siendo el servidor A red nos referimos a que es tu dispositivo móvil, ok Es tu dispositivo móvil Pues al servidor nos referimos al modo de juego Pues en Rocker Royale tenemos arena Tenemos el juego en equipo Y también tenemos el modo normal que es huelen un cohete Ok, Rocket, ok, bueno Nos vamos a basar en estas dos simples Dos simples puntos, ¿no? Voy a dibujar América Ok, listo, no estoy mal a poner pero más o menos te Vamos a dar un ejemplo con tres servidores Uno de América del Centro, uno de América Sur y uno del Norte Ok, una del Norte y otra del Sur Una se encuentra en Brasil, Canadá y algún país de Centroamérica Digamos que el servidor al que te quieras esconder es de esta red, de este dispositivo Él ha creado el juego Esto vendría siendo la red a donde va a ir dirigido este dispositivo y este dispositivo Esta red la vamos a llamar servidor, ok Servidor red, como les voy a repetir, el servidor son los modos de juego Entonces lo que pasa con esto es que va a pasar por unas máquinas de ayuda Ok, estas se encuentran en todo sitio, ok Y estas vendrían siendo las máquinas de ayuda, ok Y nada pues, entonces Esta red al querer conectarse con esta Va a tener que pasar lo siguiente Es que no se va a poder Esta va a tener que ir a una torre Y esta torre a otra torre Y esta torre recién al servidor A esto se le llama latencia Se llama latencia, ok Si no lo ven, piña Esto se llama latencia Lo mismo pasa con el otro Este pasa por una torre Y recién pasa al servidor Esto solo sucede si es que pues Tiene dos conexiones O sea, perdón Esto solo pasa si tiene una buena conexión a internet Ya que puede pasar por una o dos torres A lo mucho una buena conexión a internet Y nada pues, esto es porque sucede lag Con esta pequeña introducción hecha Pues vamos a la solución Bueno, lo que vamos a hacer es entrar al juego Y esperar que cargue Bueno, una vez entrada al juego Lo que vamos a hacer es irnos a las tierras En este caso en Rocker Royale Y pues si el tuyo es otro juego Ve a los ajustes Y bueno, acá nos muestra un pantallazo Así de la hostia Lo que vamos a hacer es bajarle Y ponerle los FPS al límite En ustedes pues les debo preguntar Pues FPS de 30, 60, 120 Le van a poner a 30 Perdón, le van a poner a 60 Porque a 30 pues es muy mala calidad Y si tu PC digamos que es buena o mala O el celular Pues va a correr pésimo Entonces les recomiendo que pongan a 60 de FPS O en mi caso como viene a FPS límite En gráficos lo que vamos a hacer es Deslizarlo hasta gráficos rápido Esto nos permite unos gráficos menos avanzados Y nada, pues le damos a aplicar Y esperemos que nos cargue Bueno, ya nos ha cargado Entonces ustedes dirán que estos ajustes ya se lo saben Pues espérense Falta un ajuste más Le damos acá a configuración de la red Y a ustedes se le va a poner en selección automática Lo que vamos a hacer es escoger En qué parte, en qué continente estás En este caso tenemos tres continentes en Rockeroyal Pues tenemos América, Europa y Asia Lo que vamos a hacer es seleccionar cuál es su continente Para América les digo ya que funciona genial Pero siempre y cuando estés en América Depende tú, si estás en Europa Pues te va a correr mejor Si estás en Asia, igual Lo mismo pasa En mi caso lo tengo yo en América Porque me gusta conectar con servidores americanos Ya que aparte de que va fluidamente Puedes conversar con personas con el mismo idioma que tú Bueno, entonces ya tenemos el Rockeroyal Básicamente optimizado Y nada, pues esto ha sido el tutorial Y nos vemos en un próximo video Hasta la próxima